Cárter izquierdo, protege los componentes internos del motor y contiene el aceite. Varilla roscada, utilizada para ajustar y fijar componentes en su lugar adecuadamente. Buje Bendix, facilita el movimiento del piñón del motor de arranque. Tensor de cadena de levas, mantiene la cadena de levas en tensión adecuada. Bloque silencioso del motor, reduce las vibraciones y el ruido producido por el motor. Tapón de drenaje de aceite del motor, permite vaciar el aceite usado del motor fácilmente. Silen Block amortiguador, absorbe las vibraciones y choques, mejorando la comodidad. Tapón de llenado de aceite en el reductor, permite añadir aceite al reductor de manera sencilla. Tapón de drenaje de aceite del reductor, facilita el vaciado del aceite del reductor. Sigüeñal, convierte el movimiento lineal de los pistones en rotación. Instalación de cadena de distribución, sincroniza el movimiento del cigüeñal y el árbol de levas. Retén de aceite del cigüeñal izquierdo, evita fugas de aceite en el cigüeñal. Junta del cárter, sella el cárter, evitando fugas de aceite. Pasadores tubulares, utilizados para alinear y fijar componentes de manera segura. Juntas tóricas, sella las uniones para evitar fugas de líquidos o gases. Bomba de aceite, circula el aceite lubricante por todo el motor. Engranaje impulsor de la bomba, transmite el movimiento necesario a la bomba de aceite. Tapa del cárter derecho, protege y sella el lado derecho del motor. Retén de aceite del cigüeñal derecho, evita que el aceite se filtre del cigüeñal. Utilice un apriete uniforme, cruzado, de los pernos, garantiza una distribución uniforme de la presión. Filtro de aceite, elimina impurezas del aceite, protegiendo el motor. Varilla de aceite, mide el nivel de aceite en el motor. Bobinado del generador y sensor inductivo, genera electricidad y mide la posición del cigüeñal. Pasador de llave del eje, fija componentes al eje, evitando movimientos indeseados. Imán, genera un campo magnético, utilizado en sistemas eléctricos del motor. Impulsor de refrigeración del motor, facilita la circulación del aire para enfriar el motor. T, punto muerto superior del pistón, indica la posición más alta del pistón en el cilindro. Pistón, convierte la energía de la combustión en movimiento mecánico. Anillos rascadores de aceite, limpian el exceso de aceite de las paredes del cilindro. Anillos de compresión, sellan el espacio entre el pistón y el cilindro. Arriba y abajo, movimientos del pistón durante los ciclos de combustión. Separe los anillos de bloqueo a cero grados, mejora el sellado y reduce las fugas de compresión. Tope del pasador del pistón, limita el movimiento del pasador del pistón. La designación indebe apuntar hacia arriba, asegura la correcta orientación de componentes. Pasador del pistón, conecta el pistón a la biela, permitiendo su movimiento. Junta de cilindro, sella la unión entre el cilindro y la culata. Cilindro, contiene el pistón y permite su movimiento lineal. Cabeza de cilindro, cierra la parte superior del cilindro, conteniendo las válvulas. Guía de válvula y anillo de silicona, aseguran el alineamiento y sellado de las válvulas. Presionando la guía en la cabeza, instalación precisa de la guía de válvula en la culata. Válvula de entrada, controla el grupo de mezcla de aire y combustible al cilindro. Lavadora, distribuye la carga de perlos o tuercas, protegiendo superficies. Sello de válvula, evita fugas de gases en las válvulas. Muelles, mantienen las válvulas cerradas cuando no están actuadas. Placa de la válvula, conecta la válvula con el resorte, permitiendo su movimiento. Chavetas de válvula, fijan la válvula al resorte, asegurando su posición. Árbol de levas, abre y cierra las válvulas en sincronización con el motor. Establecer según las etiquetas, alineación precisa de componentes según marcas. El imán del generador debe estar opuesto a la marca T, garantiza la correcta sincronización del encendido. Brazos roqueros, transmiten el movimiento del árbol de levas a las válvulas. Eje de balancín, soporta los brazos roqueros y permite su movimiento. Asiento fijo del árbol de levas, soporta y posiciona el árbol de levas en el motor. Marcas para una correcta instalación, guías visuales para el montaje preciso de componentes. Par de apriete caje asterisco M, fuerza específica para apretar pernos, asegurando fijación adecuada. Tensor de cadena de distribución, mantiene la tensión adecuada en la cadena de distribución. Ajuste de la válvula de entrada 0,0 milímetros, espacio correcto para el funcionamiento de la válvula. Ajuste de válvulas de escape 0,0 milímetros, garantiza el correcto funcionamiento de las válvulas de escape. Tapa de válvula, cubre y protege las válvulas y el árbol de levas. Sistema de escape del cárter, maneja los gases de escape del cárter del motor. Ujía, inicia la combustión de la mezcla de aire y combustible. Cojinetes de engranajes, soportan y permiten el giro suave de los engranajes. Eje de polea para correa conducida, transmite movimiento a través de la correa. Eje de engranaje final, transfiere el movimiento a las ruedas o componentes finales. Engranaje secundario, inactivo engranaje que no está en uso activo, pero mantiene alineación. Sello de aceite del engranaje derecho, previene fugas de aceite en el engranaje derecho. Eje de pastillas de freno, soporta y posiciona las pastillas de freno. Sello de aceite de la caja de cambios izquierda, evita fugas de aceite en la caja de cambios. Vendix, engrana el motor de arranque con el volante del motor. Arrancador eléctrico, motor que enciende el motor principal del vehículo. Polea de correa conducida, recibe movimiento de la correa para operar componentes. Embrague, conecta y desconecta la transmisión del motor a las ruedas. Sello de aceite para mejilla móvil, evita fugas de aceite en la parte móvil del embrague. Juntas tóricas de la mejilla móvil, sellan la mejilla móvil para evitar fugas. Pasadores guía, alinean y fijan componentes, asegurando su correcta posición. Tapa guía, cubre y protege componentes guiados. Primavera, devuelve componentes a su posición original tras ser actuados. Arandela para resorte, distribuye la carga del resorte, protegiendo superficies. Placa de fricción del embrague, transmite potencia del motor a la transmisión. Placa de accionamiento móvil, parte del embrague que se mueve para conectar barra diagonal desconectada. Rodillos centrífugos, utilizan la fuerza centrífuga para regular el embrague. Placa de rampa, guía los rodillos centrífugos en el embrague. Cinturón, transmite movimiento entre poleas en el sistema de transmisión. Placa de accionamiento, mejilla fija, parte fija del embrague que transmite potencia. Impulsor de ventilación, facilita la circulación de aire para enfriar el motor. Trinquete de. Arranque, engrana y desengrana el motor de arranque. Casquillo de resorte de plástico, soporta y posiciona el resorte, permitiendo su acción. Muelle de retorno, devuelve componentes a su posición original tras ser actuados. Pivote inicial, punto de apoyo para el movimiento de componentes. Engranaje impulsado, recibe movimiento de otro engranaje para transmitir potencia. Manda, cubierta que protege componentes y permite movimiento suave. Anillo de retención, mantiene componentes en su lugar, evitando desplazamientos. Palanca de arranque, actúa el sistema de arranque del motor manualmente. Tapa del cárter izquierdo, cubre y protege componentes en el lado izquierdo del motor. Filtro de ventilación del variador, filtra el aire en el sistema de ventilación del variador. Leva de pastillas de freno, actúa las pastillas de freno, permitiendo su movimiento. Freno de mano, sistema que inmoviliza el vehículo cuando está estacionado. Par de pastillas de freno, componentes que generan flexión para detener el vehículo. Carcasa de flujo de aire, canaliza el aire para enfriar el motor o componentes. Colector de admisión, distribuye la mezcla de aire y combustible a los cilindros. Anillo de ingeniería table, characters de frehabilidad, comunales, grid design, destiny, Gracias.